Mi Padre es bien de edad, el man santo del cielo, el vida para el pueblo, pan car de libertad. Eres Señor, pan de vida, fuente de nuestra unidad. Eres la prenda querida de nuestra inmortalidad. Eres Señor, pan de vida, fuente de nuestra unidad. Eres la prenda querida de nuestra inmortalidad. Amén, que venga a mí, ser de la saciada. Eterna su morada, tendrá quien crea el mío. Eres Señor, pan de vida, fuente de nuestra unidad. Eres la prenda querida de nuestra inmortalidad. Eres Señor, pan de vida, fuente de nuestra unidad. Eres la prenda querida de nuestra inmortalidad. El áng bandera querida de nuestra unidad. Eres la prenda querida de nuestro lugar. Unidad, eres la prenda querida, de nuestra inmortalidad, eres Señor, pan de vida, fuente de nuestra unidad. Unidad, eres la prenda querida, de nuestra inmortalidad, si yo no tengo amor, nada soy, si yo no tengo amor, solo estoy, si yo no tengo amor, soy vanidad, vivir en caridad es cielo, hay paz, vivir con Dios. La caridad es paciente y es humilde, no tiene envidia y es siempre ser viciar, no es acta ansiosa ni busca vanagloria, es decorosa y se alegra en la verdad. Si yo no tengo amor, nada soy, si yo no tengo amor, solo estoy, si yo no tengo amor, soy vanidad, vivir en caridad es cielo, hay paz, vivir con Dios, vivir en caridad es cielo, hay paz, vivir con Dios. La caridad no se alegra en la injusticia, nunca se irrita, no toma en cuenta el mal, no es egoísta, la ofensa siempre excusa, cree y espera y soporta hasta el final. Si yo no tengo amor, si yo no tengo amor, soy vanidad, vivir en caridad es cielo, hay paz, vivir con Dios, vivir en caridad es cielo, hay paz, vivir con Dios. La caridad no termina ni se acaba, la profecía y la ciencia cesarán, son imperfectas y pasan como el viento, solo es perfecta la inmensa caridad. Si yo no tengo amor, nada soy, si yo no tengo amor, soy vanidad, vivir en caridad es cielo, hay paz, vivir con Dios, vivir en caridad es cielo, hay paz, vivir con Dios. Ahora subsisten la fe y la esperanza, y las preside la santa caridad. Tienen el cielo su gloria y su morada, allá veremos su excelsa claridad. Si yo no tengo amor, nada soy, si yo no tengo amor, solo estoy, si yo no tengo amor, soy vanidad, vivir en caridad, vivir en caridad, vivir en caridad es cielo, hay paz, vivir con Dios. Vivir en caridad es cielo, hay paz, vivir con Dios. Ejemplo os he dado, de amor y de humildad, amaos como hermanos, servíos con bondad. Si hacéis lo que yo os digo, viviendo en el amor, seré fieles testigos, como vuestro Señor. Renace la esperanza, en los campos de Dios, son frutos la bonanza, de humildad y de amor, servidores y guías. Testimonios de luz, hoy entregan sus vidas, prolongando a Jesús. Testimonios de luz, hoy entregan sus vidas, a Dios, y hagamos su excelsa claridad. ¡Gracias!